Un día, el burro de un granjero se cayó a un pozo. El animal estuvo horas y horas rebuznando desesperadamente, mientras el hombre trataba de buscar algo que hacer. Finalmente, el granjero decidió que el animal era viejo y que de todas maneras había que tapar el pozo, ya que éste estaba seco. Y no valía la pena sacar al burro de allí, de manera que llamó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Todos cogieron palas y empezaron a tirar tierra al pozo. Y cuando el burro se dio cuenta de lo que estaban haciendo, empezó a llorar horriblemente. Luego, para el asombro de todos, el burro se calmó. Granjero miró al fondo y unas cuantas paladas más tarde, el del pozo, y se quedó asombrado por lo que vio. El burro se sacudía la tierra del lomo y... subía por el pozo sobre el montón de tierra que le habían lanzado. De pronto, todo el mundo fue testigo de cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió corriendo feliz. Moraleja, la vida va a tirarte tierra encima. Todos los tipos de tierra. El truco para salir del pozo es sacudírsela de encima y usarla para subir un paso. Cada uno de nuestros problemas es un escalón. Podemos salir de los pozos más hondos si no nos detenemos, si no nos rendimos nunca y si empezamos a creer un poco más en nosotros. Así que, sacúdete, sube otro poco y sigue adelante. Felicidades, estás creciendo mentalmente todos los días. Gracias por llegar hasta aquí. Eso demuestra que formas parte del 1% que termina lo que empieza. Comenta y comparte del like.